Desde el estado de Veracruz, aquí tenemos a Daniel Estevez, alias Leynard. Sí, sí, alias Leynard. Ah, también. ¿Y desde cuándo dibujas? Pues desde que tengo los 6 años he empezado a dibujar. Me ha gustado dibujar varios personajes. Y sí, desde los 6 años empecé la trayectoria del dibujo. ¿Y desde cuándo te iniciaste con el Furry? Con el Furry, más que nada empecé con el dibujo a la altura del 96. Más o menos yo estaba en la secundaria. Y pues sí, me gustaba mucho el estilo porque siempre me gustó una película de Walt Disney que se llamaba Oliver y su pandilla. Yo la vi de niño y me gustó ahora en el tema de que así los animales hablaban. Desde ahí me identifique con los gatos y obviamente hice mi personaje en gato. Y en sí, ¿cuál es tu concepto de Furry? Furry, aparte de lo que es lo estándar del dibujo antropomórfico, digamos que es una forma salvaje de ser tú mismo. O sea, tú tienes el derecho de identificarte con el animal que se comporte a tu mayor naturaleza en este caso. Y yo en este caso, pues obviamente, soy abocado, duermo mucho, me gusta el atún, o sea, hay varias cosas. Mi abuela me ponía el gato cocinero, mi mamá el gato abandonado, entonces prácticamente fue algo que se fue dando con el paso del tiempo. Y al momento en que descubrí que era una tendencia pop, por decirlo así, de forma de dibujo, pues fue donde me fui metiendo lo que era el Furry. ¿Y has dibujado Furry adulto? De hecho sí, en varias ocasiones, este, por algunos foros, algunas tendencias así, me llamó la atención, digo, no, pues, se puede, no veo por qué no. Digámoslo así, este, si hay que en un gusto se rompen géneros y creo que hay géneros adultos dentro de Furry, como el GIF. No es malo. ¿Y conoces a Mark que dibuje en GIF? Pues sí, este, en persona conozco a, a varios de ellos, entre ellos al, al Master Fanomorfo, a Custello, a Dienti Rentals Master, a, en este caso, Saraguato, también tiene algo de GIF, pero aunque no lo expresa mucho. Este, más o menos se quiere destapar un poco al globo, pero no mucho. Este, que más, GIF, 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 GIF. Sí, o sea, en un viaje que hice a México, conviví con ellos, este, estuvimos en la TNT, pusimos los dibujos. Yo lo hice de avícola porque hacía parodias de huevo cartoon, pero, de todos modos, el relajo estuvo. Este, y sí, este, es bueno conocer a más gente que le gusta este medio porque, a pesar de que es una tendencia muy, muy antigua ya del Furry, este, es, este, es muy difícil encontrar gente que tenga esta, esta misma pasión por el dibujo, o la animación, o el GIF, o, o lo que sea, simplemente, este, el anime ha estado abarcando más espacio y, es, es normal. Gracias.